Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos chavales al mapa de Knackertown, bienvenidos a baja confirmada Vamos a jugar chavales con la Type 25, un arma la cual está como muy poco valorada en este juego La cual revienta mucho sinceramente, y la gente no se da cuenta de que revienta un montón Madre mía, como he podido fallar tantas balas, vale He fallado en un momento tantas balas que no me lo creo ni yo, sinceramente He llegado a un momento en que digo, como he podido fallar tantas balas Y efectivamente fallar balas, vale, doble Hay otro más por ahí en la casa, efectivamente, bueno en la casa no está arriba el cabrón Campeando eh, cerdaco, como campeas, con chino, como campeas Como campeáis tanto tío, no entiendo Hay veces que no me lo creo, sinceramente, de la manera que campeáis tanto Vale, doble, ah es doble, no ha sido, que lástima, pero bueno me llevo las chapas, sabes Me llevo todas las chapitas para mi, everywhere Chapitas everywhere para mi Obviamente voy a esperar un momento a que pase ese hombre Porque estoy viendo que me matarán y todo Me te dejas pasar por favor Vale, te mueres compañero, no puede ser, me matas a mi Me matas a mi Y te mueres, no No me mates tío, me quedamos muy poco para sacarme la racha tío Me cago en la puta, me cago en la madre que me parió Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada Hola Buah tío Todo el mundo, como ya sabéis chavales, usa las caraches, vale Armas, ya sabéis que bueno, pues una de las peores del juego No hay que decir mucho de ese arma, pero tío Coño, con bien de arma, carajo Que no va a pasar nada por cambiar de arma Vale, ni nadie, a ver si me puedo sacar la racha tío Sería todo un placer y un detalle la verdad Pero están, como estáis viendo, están campeando todo el mundo, ¿sabéis? Yo no sé la gente cómo campea, por qué campea tanto Pero campean, ¿sabéis? Vale Buah chaval, ¿cómo? Ah, vale, que ha sido la KSG Vale, 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 vale Me ha extrañado un montón de que me haya matado a Sin de rápido Pero ok, ok, ok Ha sido la carache Perdón, ha sido la KSG y la KSG desde ahí se mata Ok Es que os lo prometo de verdad, pero me ha extrañado un montón, eh Que me mata a Sin, tío Yo, hay cosas en este juego Que tú dices Vaya falso, vaya falso Pero después tú dices Vale, ha sido verdad Básicamente porque la KSG tira un pérdico en solo Y con un pérdico Madre mía, tío Qué puto cerdo, tío Qué asco de gente, tío ¿Por qué campeáis? Me cago en la puta, tío Qué asco de gente Os lo prometo de verdad, eh Tirando pens Este por aquí Este por aquí también Me voy de aquí No me he matado Maldita sea Lo malo de este arma, chicos Que tiene una cadencia Tan grande, tan grande, tan grande Pero tiene un daño Un poquito bajo, ¿vale? El cual Le hace como un poquito de contra Sinceramente Para mí le hace un poquito de contra y tal Pero bueno No está mal, la verdad No está mal Para empezar con este juego Y cuando empiezas la partida Y cuando empiezas Tu cuenta nueva y tal Está sinceramente Bastante bien, la verdad Te puede morir, caballero Mire, que el pavo no ha muerto ¿Te has dado cuenta? Que el hombre no ha muerto ¿Vale? Vale, este de chapa es para mí, ¿no? Gracias Y esta para mí también Ah, me la ha quitado Qué cabrón Qué ladronzuelo Vale, vamos a... Ese es un nota Ah, vale Pensaba que era un enemigo, tú Vale, me lo voy a encontrar por aquí seguro Aquí me encontrará alguien Vale, te puedes quitar del medio, por favor Gracias Porque es que no me sirve ni un pelo Voy a coger esto De secundaria, por si acaso Que nunca se sabe Nunca se sabe Cuando te puedes encontrar alguien Por ahí hay gente seguro Por ahí hay gente seguro 3, 2, 1 No viene nadie Vale, cuidado Cuidado por las espaldas, ¿eh? Cuidado por las espaldas Que estas entes son muy trubanes Y te pueden reventar por las espaldas, ¿eh? He coge chapa, obviamente He visto a uno por ahí, efectivamente Uf, que me mata Uf, que me mata Me voy de aquí ¡No! ¿Cómo me matas, tío? ¡Qué fail! Bueno, voy a tirar ahí unos cuantos Un ataque relámpago A ver cuántos mato Aquí creo que hay uno Efectivamente Te he visto, compañero ¡Ay! El truco no te he visto Te mato también a ti Me he dejado coger chapas, porja Gracias, gracias Fuera de aquí Muy bien Doble baja que me acabo de hacer Ni tan mal, la verdad ¿Dónde están la gente? Verde la escopetilla Otro más por aquí Hay tres chapas ahí Las puedo coger si quiero Vale, hay uno en medio, ¿eh? Lo he visto Lo he visto en medio ¡Uf! No muere ¡Qué fail, ¿no? Y por allí también hay otro Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Hay gente aquí, ¿eh? ¡No! ¡Uf! Cuidado ¡No! ¡Bafarla, tío! ¿Cómo? ¡Ay! La gente, tío Yo pensaba que había gente por ahí Yo pensaba que había compañeros Buena Lo malo es que Yo siempre le suelo poner silenciador ¿Sabes? Yo siempre le suelo poner silenciador A este arma Básicamente Porque así no te detectan Donde estás, ¿sabes? Lo que pasa Que el silenciador Como ya sabéis Le quita alcance al arma Y si le quita alcance Pues hace un poquito menos de daño La cual es una mierda ¿Vale? Porque le hace mucho Le quita mucho alcance a un arma Que la cuestión es muy poderosa ¿Sabes? ¿Vale? A ver si me puedo sacar Ahí está Ahí sigue el hombre, tío ¡Qué campero! ¡Qué camperillo, eh! La gente Como campea, tío La gente campea Bastante mazo, ¿eh? Me voy a esperar un momentito Que estoy muy tocado de vida Uno por aquí Otro por aquí Perfecto Yo tengo la racha Otro más por aquí Perfecto Voy a tirar esto Arriba hay uno Muy bien Tiro esto Voy a tirar esto por aquí Tiene por aquí el pavo Muy bien Con la KSG, ¿no? Que te gusta la KSG, compañero ¡Bua! ¡Qué deshintadilla, tío! Ya sabéis que con un cargador, chavales Es difícil matar a mucha gente ¿Vale? Hay que decirlo mucho Pero con un cargador Es complicadito Matar a mucha gente, tío Porque a no ser que estén todos en línea En fila Y todo ese rollo Los puedes matar Pero si no lo están Es complicado Es muy complicado Básicamente Porque, coño El cargador El cargador Como ya lo he dicho Es muy pequeño Es un cargador muy pequeñito El cual no hace tanto daño La verdad Es que hay uno, tú Está campeando por ahí ¿Quién coño me ha matado? ¿What the fuck? Hostia, tío ¿En serio me ha matado De allí del final, tío? Bueno, no pasa nada Venga, vamos a intentarlo A ver si Yo creo que por lo menos Conseguí la 50 baja Si la va a conseguir, obviamente Las 50 baja Las conseguimos Madre, por ahí Están siguiendo Campeando por ahí arriba La peña Como campea Tú, es acojonante La peña como campea Vale, mi compañero Lo ha matado Qué grande Vale, buena Que hay otro, creo Efectivamente ¡Ay! Había otro más por detrás Tío Coño, no me da ni cuenta De que había otro por detrás ¿Y este? Vale, creo que no pueden aparecer Por la espalda ¿No? No aparece nadie Vale, perfecto Entonces, me quedo más conforme Y más contento Porque nadie me apreca Con los palazones Camperillos for the win Que es increíble Aquí la peña como Ojito a la gente Acaban de tirar una Pen Que flipo Pero que flipo En la mierda, ¿sabes? Pero que flipo En la puta mierda Qué pen me acabo de comer, chaval Ha sido acojonante A ver, hay uno ¿Cómo no lo he podido matar, tú? Madre mía Siguen ahí Creo que hay otro más por ahí Efectivamente Vale Un esmao, tú ¿En serio? Y la gente No Mierda Tenía un puto esmao, tío No sabes si disparar O O qué carajo sé Tío, en serio Me estás matando Con la mierda Es que Me ha disparado El pavo Con un lanzamisiles ¿Sabes? Me ha disparado El tío Con un lanzamisiles Es acojonante Te puede morir, caballero Cuando usted quiera Además Si le coge el respaldo Está chulo Si no, no Vale Siguen aquí Cambio de respaldo Obviamente Un cambio de respaldo Bastante fuertemente Vale El cual No sé si nos perjudica o no Pero Bueno, yo creo que sí Vale, fuera Desde aquí Que ya he hecho demasiado amigo ¿Sabes? Cuando ya he hecho demasiado amigo Apaga y vámonos Vale, pues nada 60-13 chavales 60 bajas 13 muertes Con esta Type 25 chavales Os voy a enseñar aquí la clase Para que veáis rápidamente Cargador rápido Y culata ajustable Chale con antibalas Línea dura Dureza Carreñero Y máscara táctica chicos Espero que os haya gustado Que votéis el vídeo Comentarme lo que ha parecido Un poco cuarrete Si que han sido esta gente Pero no pasa nada No hemos hecho 60 bajas La verdad que bastante ricamente Y nada chicos Like si os gustó Dile like si no os gustó Comentarme Compartir el vídeo Compartir el canal Si os gusta vuestros amiguetes Y nada chicos Nos vemos por supuesto En el próximo vídeo Adiós Y os quiero Besos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!